A la hora de cerrar este periscopio, Pablo Iglesias echaba la culpa sobre lo sucedido en el País Vasco a Podemos a la transferencia de voto del elector potencial de los morados hacia Bildu, pero la realidad es que tenía unas expectativas que no se cumplieron en absoluto. Iglesias pensaba incluso estar por encima de su mar. Sin embargo, el fracaso en el País Vasco le ha llenado de dudas sobre la cita del próximo 9 de junio en las europeas. Iglesias ha entrado en pánico. Ya no tiene tan claro que Irene Montero logre el escaño en Europa. Como consuelo, los análisis de los podemitas achacan que tanto apoyo a Bildu ha provocado que muchos votos morados se vayan al propio EH Bildu. Pero lo cierto es que para Iglesias ha sido un varapalo sin concesiones lo que ha sucedido en el País Vasco donde él personalmente se había entregado la campaña en cuerpo y alma. Y como decimos, tiene ante sí una cita en la que no se juega mucho, se lo juega todo. Iglesias aspira a que Irene Montero logre un escaño en el Parlamento Europeo. Eurodiputada, ni más ni menos. O sea, un pastizal, amigos. ¿Para qué vamos a andarnos con rodeos? Muy superior al de un diputado nacional. Al apagar, podrá seguir siendo o podría seguir siendo un paraíso. Pero ¿y si no logra el escaño? Un drama absoluto en Galapagar. La posibilidad de que Irene Montero trabaje en la taberna Garibaldi no la quiere contemplar ni de lejos el bolivariano. El futuro del casuclón de Galapagar pasa porque la señora Montero, madre de los hijos de Pablo Iglesias, consigue plaza en el Parlamento Europeo. ¿Por qué no hay que equivocarse? El canal de internet y la taberna son parches al lado del futuro que habían visualizado juntos cuando ambos eran miembros del gobierno y le decían al PP que nunca más llegarían al poder. Ahora, amigos, negros numbarrones, se cierne sobre Galapagar después de constatar que los apoyos a la corriente de Pablo Iglesias andan mucho más que justitos.